¿Por qué no desinfectaron a Ezequiel en drama total? Todos estrellas Ezequiel fue el primero en ser expulsado de Isla del Drama y también volvió a competir en gira mundial en el equipo Victoria y aunque fuera eliminado sé que se mete como polizón en el avión y conforme pasa la trama Ezequiel va perdiendo su humanidad, se convierte en un mutante zombie, se comporta de manera violenta y agresiva parecida a la de un animal, culpando de su horrible transformación al anfitrión Chris McLean. Al final de la venganza de la isla, las criaturas mutantes se liberan y crean un caos entre ellos sé que, sin embargo, cuando termina el capítulo las autoridades arrestan a Chris McLean por permitir destrucción ambiental a su propia isla o a Guanacua. Entonces el gobierno decidiría desinfectar tanto a Chris como en la isla. Sin embargo, en la nueva temporada descubrimos que los mutantes no habían sido desinfectados ni siquiera Ezequiel, muchos habían sido llevados a la isla de los huesos, o el mismo Chris los utilizaba para desafíos, inclusive Seke seguía viviendo en la mina abandonada. Entonces porque las autoridades no desinfectaron a Seke y lo llevaron con sus padres, esto significa que sólo quitaron los desechos y no desinfectaron a la flora y fauna ni a las personas afectadas por los desechos tóxicos.